Hermano, hoy quiero contarte lo que he vivido Me reencontré conmigo y pude crecer Supe que andar consciente es estar atento Para ir más entregado, más cómodo Y camine al fin con los pies descansos Con más libre de equipaje para seguir Si todo lo que entregamos es para todo Así como tú te brindas tu apoyo a ti Viviendo como un sol quiero estar tranquilo Sintiendo al gran universo dentro de ti Por eso en esta vida, bella existencia Es mejor que acadezco de estar aquí Hermano, hoy quiero contarte lo que he aprendido Este dolor bendito me hizo crecer Hoy sigo las maravillas de esta existencia Contigo esta vida entera para vivir Viviendo como un sol quiero estar tranquilo Sintiendo al gran universo dentro de ti Por eso en esta vida, bella existencia Por eso en esta vida, bella existencia Amén 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 Gracias por ver el video.